Espionaje, realidad primitiva. Big Brother Te Vigila es tal vez una frase que nos remita a la obra 1984 de George Orgzwell, a un viejo gastado programa de televisión o simplemente una nota periodística que ha circulado en los últimos días, donde se afirman casos de espionaje a cierto sector en el país, tal si fuera una idea ficcionaria o una película futurista de alguna productora tal vez extranjera. Sin embargo, es una realidad. Pero, ¿nueva? No es que ahora hayamos descubierto el hino negro, simplemente es que nos perdemos en la cotidianidad que el mundo nos ofrece sin indagar en que hemos sido vigilados siempre y con nuestro consentimiento, a ser nosotros los permisivos a compartir nuestra información ante el mundo, sin protección y conciencia. Permitimos que se indaguen en nuestros nombres, ubicaciones, trayectorias laborales, personas cercanas, entre otras cosas. El punto sería entonces indagar en qué momento esa información pasa a ser manipulada para encontrar un fin de sometimiento por los altos rangos de un sector, desembocando en un control. Serio control, pensaría, de nuestra vida para manipularnos o censurarnos. Por otro lado, ¿en qué radica nuestra protección, siendo este un mundo modernista y globalizado en el que nos hemos convertido en dependientes de la tecnología y en el que se funge como arma de dos filos, para usar el miedo como una pieza clave para dar poder a los que fungen como titiriteros de nuestra sociedad, en la que ahora no podemos reconocer siquiera como personajes principales de sus objetivos, sino como simples elementos para dar un fin que asumo se nombra poder o dinero, siempre ligados. Y es que como bien puntualizara George Orswell, somos vigilados y manipulados en nuestra cotidianidad y acciones por quienes hemos arropado sin siquiera tener una figura o un rostro, a cambio de nuestro supuesto beneficio. Por lo que también me recuerda la obra de Maquiavelo, El Príncipe, donde se afirma, cito, La mayoría de los hombres, mientras no se les prive de sus bienes y de su honor, viven felices, entonces el príncipe es libre para compartir la ambición de las minorías, cierro cinta. Asiento pues, las minorías somos los que otorgamos el poder cerrando estas líneas con una de las consignas planteadas en 1984, donde el gran hermano nos vigila ahí, la guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza. Gracias por seguir atento a mis publicaciones y videos, te invito a seguirme en abadianoblog.wordpress.com, Facebook y Youtube, el blog de Pepe Abadiano. Muchas gracias, sigue atento.